Nosotros, la corporación Illusions, con más de 8 años de exitosa trayectoria, nos empeñamos en darle a nuestra fuerza de ventas y a nuestros clientes las mejores oportunidades de productos y negocio al más alto nivel, invirtiendo en proyectos que nos colocan en un nivel altamente competitivo en el mercado internacional, para así lograr hoy ser la mejor compañía de venta directa en Latinoamérica y mañana en el mundo. Es por eso que realizamos importantes alianzas estratégicas que nos traen a Lumberton, New Jersey, la planta más moderna para la elaboración de etiquetas de los Estados Unidos. Con esta tecnología de última generación, se desarrollan infinidad de innovadores diseños, ofreciendo presentaciones que realzan la alta calidad de nuestros productos. Así es como creamos marcados estilos para nuestros productos, adaptándonos a las nuevas tendencias y a las preferencias de nuestro consumidor. Aquí en la planta de tubos de Moorristown, New Jersey, la más moderna de los Estados Unidos y una de las más modernas del mundo, se procesan más de 100,000 envases por día para nuestra corporación, que representan más de 2 millones de unidades mensuales, que serán el soporte del etiquetado y el contenido de nuestros productos. Una vez concluida la etapa de preparación del envase, se procede a llenarlos en nuestra planta ubicada en Miami, Florida, finalizando así su fabricación y sellando su contenido para mantenerlo fresco y protegido desde su origen hasta llegar a manos de nuestros clientes. Para así obtener un producto premium, de calidad internacional, ratificando nuestra constante evolución y expandiendo nuestro horizonte hacia el mundo. Bienvenidos al Mundo Leudín.